¿Preparada? ¿No dejes que me caiga, papá? Jamás. ¿No dejes que me caiga, papá? 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 Señoras y señores, nos hemos reunido aquí hoy en este hermoso día para presenciar el enlace de Eduard Kulen y Bella Swan. Por favor, repite después de mí. Yo, Eduard Kulen. Yo, Eduard Kulen. Te tomo a ti, Bella Swan. Te tomo a ti, Bella Swan. Como legítima esposa. ¿Cómo legítima esposa? En lo bueno y en lo malo. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Para amarte. Y respetarte. Tanto como duro en nuestras vidas. Si quiero. Si quiero. Te amo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!